hola amigos de locos publicar audio en esta ocasión les voy a presentar la línea de subwoofers ultrashock de la marca cadenz que tiene opción de subwoofers en 8 10 y 12 pulgadas les voy a mostrar ahorita el de 8 pulgadas aquí se ve la canasta que es de acero se alcanza a ver la parte trasera de el cono que es papel pulpa de papel prensada las terminales son de presión se ve muy potente este subwoofers chequen el imán el tamaño del imán el polo de ventilación para que la bobina trabaje a buena temperatura también aquí tiene otras rejillas para ventilación de la bobina se alcanza a ver la araña y también se alcanza a ver los hilos de la bobina que son de cobre ya una vez instalado el subwoofer también trae su arillo para que tengan mejor acabado de verlo para que la bobina que se alcanza a ver la escursión del cono la suspensión que tiene una buena altura para el movimiento del cono este subwoofer de 8 pulgadas maneja una potencia de 400 watts rms 800 watts máximos y aquí está el modelo de 10 pulgadas la potencia del modelo de 10 pulgadas es de 600 watts rms 1200 watts máximos este es el modelo de 10 pulgadas se ven muy bien hechos estos subwoofers manejan buena potencia es una línea que casi es la línea más alta que tiene esta marca por lo menos de lo que se vende aquí en méxico el distribuidor de esta marca se encuentra en la ciudad de aguascalientes en la descripción de este vídeo vamos a dejarles unas ligas para que puedan contactar este es el modelo de 10 pulgadas este es el modelo más grande de esta línea que es el de 12 pulgadas esta maneja 700 watts rms vean el acabado que tiene la canasta por lo de 20 ventilación a otro dato importante de estos subwoofers es que los puedes encontrar en doble bobina de 2 ohms o doble bobina de 4 ohms para que se ajusten a la configuración que necesite tu sistema de sonido ahí está amigos esta es la línea ultra shock de la marca cadenz el distribuidor se encuentra en la ciudad de aguascalientes